Hola, ¿qué tal ocurrientes? Aquí les habla su amigo Franco Same con la noticia de que ya voy a empezar a hacer vlogs por Monterrey porque dije, bueno, debería aprovechar que vivo en un lugar tan diverso, lleno de ciudades y de lugares verdes como pueden ver aquí y pues decidí mostrar un poco a Monterrey, digo, aprovechando que lo conozco de toda la vida digo, no conozco todo Nuevo León, pero conozco una gran parte y el día de hoy nos encontramos en el Parque de Perros Rufino Tamayo Hoy nos encontramos aquí con mi novia y mi suegro porque vino a practicar fotografía ahí lo estoy escuchando un poquillo para que se adapte a las nuevas tecnologías y miren cómo ha florecido con tanta lluvia este lugar lo mejor del Parque Rufino Tamayo es la vista en los últimos años se han construido estos edificios que ven enfrente y miren, hasta parece que estamos en Dubái por lo menos volteando hacia allá y en aquella parte de San Pedro parece que estamos en Dubái miren, ahí le andan haciendo un photoshoot bien probado a una quinceañera este parque pues se llama Parque de Perros porque obviamente puede venir la gente tranquilamente a pasear a sus perritos, a jugar con ellos, pero bueno, no nada más es para perros también puedes venir a acampar, se usa mucho para fotografía como ya pudieron ver de hecho ahorita salió un chavo, aquí hay un río ahorita por la lluvia si lleva algo de agua y pues también puedes venirte aquí a mojar con tu perrito y todo el rollo la verdad es que está un poco descuidado en el sentido de que pues no podan el lugar o o si de repente crecen demasiado la vegetación pero de que está bonito para venir con tu perro está bonito, miren ahí se está, ahí se está bañando el perro, bueno y el señor también igual ahorita bajamos para que vean más de cerca cómo está acá de espaldas también hay unas vistas chidas ahí pues como de San Pedro está lleno de edificios como sabrán San Pedro es uno de los municipios más ricos de toda Latinoamérica y la verdad es que sí se nota miren aquí viene gente con sus hijos con sus perrijos y pues con más familiares aquí hay algunas adaptaciones para que hagas tu camping no creo que se puedan hacer fogatas pero pero ah miren de hecho hay hormigas por aquí hay un grupo de hormigas, aquí hay un nido este y pues por aquí parece que bajas al río lleva un buen rato, este es el puente famoso de aquí lleva un buen rato con esas cosas naranjas porque como que están, no sé si están construyendo algo o así pero eso no se ve tan chido pero bueno como pueden ver por acá también hay una de estas cosas como las que salen en Soy 101 que son como para jugar al frisbee obviamente con tu perrito también si un día se echan la vuelta para Monterrey y quieren estar así tranquilos pues esta es una buena opción de repente si se junta mucha gente dependiendo de la hora y como es Monterrey pues el sol si da bien feo pero también hay muchas sombras por los árboles y no se preocupen por la delincuencia porque San Pedro y aquí hay guardias y policías en todas partes de hecho les apuesto que si vienen llegando van a encontrar a un policía y pues eso les va a hacer sentir más seguros porque naturalmente San Pedro es el municipio más rico pues también es de los más cuidados tienen más perritos por acá aquí hay tanto te puedes ir como por el Zacate aquí hay unos proyectos anunciados que bueno ya llevan un rato anunciados todavía no lo hacen pero bueno pues se supone que andan en eso porque la verdad si le falta un poco de mantenimiento le falta un poco más de atractivos pero para venirte a pasear un rato la verdad si está bien sobre todo si vienes con tu perro digo no creo que tu perro se vaya a poner exigente por cierto que si piensan en venir a carro les recomendaría que vinieran temprano porque ahorita son las 7 de la noche casi casi y está incluso hay fila para el estacionamiento y es que realmente no hay mucho espacio para estacionarse tenemos bebederos que si jalan en los cobros de plazas públicas estos si jalan tenemos estos caminitos bien hechos bien cómodo todo hasta puedes venir con el abuelito y todo va a estar chido ya viniendo unos más para arriba se pueden dar cuenta de la belleza de la vista ni siquiera tienes que subir demasiado para para ver esos vistonones miren nada más esas casotas en el mero cerro acá más edificios un edificio a norte por allá casi no se ve pero me acabo de dar cuenta por este dibujo de que también puedes andar en bici aquí pero como les digo la mayoría vienen a pasear con sus perros obviamente vienen con sus familias con sus parejas o simplemente a trotar un poco y en el nivel de seguridad es tal que hasta cámaras tienen no sabemos si funcionan pero de que tienen cámaras tienen cámaras si buscan parque Rufino Tamayo en Instagram lo más que les va a salir es este puente desde esta perspectiva más o menos ya que es uno de los sitios más populares para tomarse fotos ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos a donde está el río Como podrán ver es muy pequeñito, pero es suficientemente limpia. A lo que he visto no parecen haber pescados. Yo digo que sí ha de ver algunos chiquitos en alguna parte, pero a simple vista no se logran ver. Déjenme checo qué tal está el agua. A ver, está fresca, está fresca, no está muy fría, que digamos, pero es fresca como para venir a meter los pies. Como que el perrito de... Pareciera que no, pero la verdad es que el estar aquí abajito donde está el río, la agüita y todo, sí hace que se sienta más fresco, aunque esté el solazo. La verdad es que sí se siente como que una pequeña... No diría brisa, pero sí se siente fresco. Se siente como que podrías estar aquí sentado reflexionando todo el día y no te daría calor. Miren, aquí hasta tienen unas llantotas por si quieren hacer crossfit. No, hombre, esta yo la levanto con un dedo, pero ahorita me chingué la rodilla. Ya hay un pajarote, no sé qué es. No sé qué es, pero se ve chido. Y pues por aquí, si quisieras, podré seguirle el caminito del río, pero pues aquí ya. Es un poco más riesgoso a lo mejor. Entonces, viste, topas con un pie grande o algo así. A pesar de que es relativamente chico este parque, en comparación, por ejemplo, al parque Fundidora, si es lo suficientemente grande para que haya bastantita gente y pues no tengas problemas de estar ahí un montón. Miren, ahorita ya hay mucha más gente que cuando empecé a grabar. Y aún así quedan muchas áreas verdes. Aquí está una malla como que específicamente para que sueltes a los perros sí que estén conviviendo aquí. Hay algunos jueguitos, creo que más para allá. Este, y pues hay más camino aquí con césped y floreado bien chidos. Aquí hasta te puedes venir a buscar novio o novia con perrito. Y ya te aseguras que sea pet friendly. Debo serles sincero que pocas veces he venido a este parque y de esas pocas veces, este, muy poquitos me he venido a este lado. Usualmente nada más ando de aquel lado. Pero sí, vaya que se ve mucho más grande el parque una vez que te vienes de este lado porque tiene muchas áreas verdes. Miren, hay familias disfrutando ahí con sus perritos. Hay algunos otros en las bancas. Acá hay más sombrita. Acá hay un poco de basura de ramas. Creo que por acá es donde están pretendiendo hacer eso de una especie de gimnasio o algo así. Pero pues, no sé si están haciendo algo verdaderamente. Pero de que ya se tardaron, ya se tardaron. A lo mejor para cuando vengan a Monterrey ya está. Pero como quiera está bastante disfrutable. Así como lo ven ahorita. Pero miren la vista. Al menos de aquí. La vista está bien perrona. Miren, aquí está este puentecito de cerca. Tiene todas estas cosas naranjas. De plano, no sé si se las planean dejar o si están por mientras. No se ve tan chido que llegamos. Pero bueno. De hecho, este puente como que es más ignorado que el otro. Pero está más decente. Bueno, aunque la vista no esté tan chida como la de allá. Miren. Casi, casi. Por eso el lote valió desde aquí. Pero miren, el río sí. Bueno, y como ya lo vieron ocurrente. Este parque, a pesar de no ser inmenso. Sí tiene un tamaño bastante aceptable. Tiene muchas áreas verdes. Tiene un bonito río. Y la verdad es que se siente mucha paz por aquí. Y pues puedes venir a hacer lo que quieras. Allá hay unos niños jugando al voto. No sé. Está bastante tranquilo. Está agradable. Si vienes con un clima de unos treinta y tantos grados. Pues nada más con que estés en la sombrita va a estar chido. Y pues de hecho creo que aquí. Por aquí hay como que un negocio de comida o algo así. A ver, vamos a ver. Miren la quinceañera ya anda por acá. Bueno, este ya es donde empieza y donde termina el parque. Dependiendo de por dónde entres. La verdad es que pocas veces he pasado por aquí. Pero me parece que hay baños. Lo cual es un excelente plus. Y pues sí se ve gratuito. Miren estas piedras. Están aquí contenidas con unos alambres. Este, y bueno, por acá hay una heladería. Para que sepan, para que vengan a refrescarse. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy ocurrientes. Miren, hasta pueden venir a hacer yoga. Y bueno, si quisieran, si les gustaría seguir viendo videos como estos. Pues dejen su like y compártanlo. Para enseñarles un poco más de Monterrey y sus lugares aledaños. Y ya no le daño. 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 ¡Gracias!